Apana 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 Ap Mupata wa mumburi warufu, andinga tongochi. Noguti muneni, kunyango en ikavamba. Mupata wa mumburi warufu, andinga tongochi. Noguti muneni, zirogozo unyoro ne nyasha. Zichandi telera, mazua ose, morupe nyu wangu mambo. Zirogozo unyoro ne nyasha, zichandi telera, mazua ose, morupe nyu wangu mambo. Anabone samwe ya wangu changa mirewe, taberewa. Anabone samwe ya wangu changa mirekani, tabumewa. Jime mufuti wangu, apana chandinga shaiwa. 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo